y comentemos una serie de aspectos relacionados con el aprendizaje, con la educación, con la formación. Puede ser una cosa. ¿Tenemos que hacer una sentada en el corte inglés en la calle para que nos hagan caso? Puede ser otra cosa. ¿Tenemos que hacer un scratch? O scratch, o como se diga, pues lo hacemos. Pero ¿qué? La cuestión es que ¿qué es lo que cada uno de nosotros querríamos o nos gustaría hacer? Y llevarlo a cabo con el trabajo en colaboración de todas las personas de esas piadas. Y luego, si en algún caso en concreto, aquí veis que no he tocado, por ejemplo, la formación profesional, ni la formación ocupacional, que de esas si hablase, bueno, ya sería terrible lo de la formación ocupacional. No he tocado muchas cosas, pero he puesto tres ejemplos para que sirvan de ariete de entrada. Tenemos diez minutos. Lo escribís en letra de Gible, porfa, porque luego lo voy a recopilar todo. Me comprometo a la cuarta reunión a traerlo todo bien estructurado para que empecemos a trabajar sobre ello. La idea mía, si la compartís, si os parece bien, es que en la cuarta reunión digamos exactamente qué va a hacerse a espiarle de cara afuera. Esa es la idea mía. ¿Vale? A mí esto me descoloca un poco. Porque yo no tenía ninguna expectativa sobre estos temas que has planteado. Y ahora que os has explicado, yo no creo, o sea, yo en concreto, no me gustaría abordar estos temas en esta reunión. Tengo una perspectiva mucho más dana y mucho más realista que puede ser conoceros a estos que estáis aquí, conocer lo que hacéis. Y, por ejemplo, con la charla de Gustavo Pablo hoy, me ha parecido que la reunión de hoy ya mereció la pena, por ejemplo. Entonces, yo para comprometerme a estos tres temas que has planteado, no me gustaría comprometerme. Entonces, ¿lo puedo plasmar y lo puedo...? Sí, 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 claro. Si nadie... En esta reunión hay personas que no están otras y a su vez faltan otras personas. Teresa, de todas formas habías pedido una reflexión también, ¿no? Sí, sí, sí. No falta de para qué, ¿no? Que la teníamos pendiente desde la segunda reunión. Y probablemente me he perdido algo en lo que no he participado. Entonces, como veo que habéis avanzado, porque yo entiendo que habéis avanzado en para qué y que a raíz de eso habéis planteado estos tres escenarios y qué podemos hacer, pues yo simplemente lo que hago es plantear mi opinión personal al respecto y simplemente demostrarla en el grupo. ¿De qué manera son compatibles las cosas? ¿De los para qué? Efectivamente, yo, por ejemplo, que es mi primera reunión, como me falta este contexto de los para qué, o sea, me parece... Estoy contigo, o sea, ponerme aquí a poner acciones, además acciones súper concretas, sin saber para qué. Igual, yo creo que Teresa trasladó, configurar, lo redactó en una frase, configuró un espacio de reflexión informal donde poder contactar con personas interesadas en la educación y aprendizaje y poder aprender mutuamente de experiencias y conocimientos de participantes. Esto es un valor que tiene esas vías. Es lo que hemos venido haciendo en estos tres días, desde perspectivas distintas, en cada ocasión, conociendo sitios distintos y con ponentes también que traen módulos de formación, pues sí que por sí mismo tiene ya este valor de foro de encuentro, de un meeting point donde compartir también qué se está moviendo en todos estos temas y demás. Y poder, yo creo que al respecto, se ha tenido que ir Marina, etcétera, pero yo creo que hay varios que habéis manifestado también, pues me gustaría, en este pequeño foro, muy heterogéneo de profesorado en ámbito reglado, preuniversitario o universitario, otros formadores, el tener este punto de encuentro. Javier, no obstante, él sí, en algún momento también planteaba que también podía haber otro tipo de efectos, otro tipo de efectos sobre una temática o en otra, en distintas temáticas, o igual ha sido muy taxativo en apuntar tres campos concretos, pero también podríamos plantearnos otro tipo de opciones. Al respecto, también habíamos puesto en ese mini orden del día, pero hay que, vamos a tratar de procurar ser puntuales, ¿no? También queríamos, en una oportunidad que es el ICOT de 2015, que no sé si finalmente tendrá cabida, creo que sí, ahí habíamos pensado, con Julio Usandizaga, que también es el presidente de, que tampoco ha venido en otras ocasiones, no sé si ha estado alguna vez, en la primera sí, en la primera, ¿no? Bueno, ahí queríamos, y no sé si también este colectivo podría participar, ahí habíamos pensado hacer un panel, algo así como del movimiento vasco que hay de grupos informales, comenzando quizás por el histórico de Aprendices, Aprendices, Internet y Euskadi, los blogs, y también incluso ONGs o grupos como Rotarios, o sea, no vinculados a tecnología, o sea, pueden ser, muchos es verdad que han tenido su exposición y han tenido los restos que nos quedan de ello, están en wikis que estamos tratando de recuperar, en algún caso, de política 2.0, etc., ¿no? Entonces, igual también podría ser uno de los efectos, digamos, de este tipo de reunión, de los destinos, de los espinos, o sea, de lo que se genere aquí, pero el propio valor de encontrarnos periódicamente para hablar de estos temas desde perspectivas tiene valor en sí mismo, y para la mayoría yo creo que es lo que, lo cual no quita que también pueda haber propuestas concretas, y ahora hay un reto, queremos formar parte, generar una cartografía de esa Euskadi subterránea que tiene una capacidad de influencia, menos de la que creemos, analizar, Mencho en su momento hizo un estudio de la blogosfera, o blogósfera, no sé cómo decirlo, vasca o no vasca, no sé si lo de blogósfera también ya, o blogósfera también ya está pasado, pero de comunidades virtuales y demás. Yo creo que, yo recogería, Javier nos propone que sugiramos algún otro tipo de acciones aparte del puro encuentro, que es difícil mantenerlo. También en algún momento Pablo decía que...